¡Oeuuu! ¡Dolísima preparada! ¡Ay, se va, compita, Carlos Jiménez! ¡Salúdame! ¡Aga vez, pa'! ¡Agrárate, hijo mío! ¡Ay, se va a la tarjeta! ¡Ay, se va a la tarjeta! ¡Aguérrate, hijo! ¡Aguérrate, hijo! ¡Ahí, se va a hacer todo chido! ¡Ay, se va, se va, se va, se va, se va... ¡Toas, oye, oye, oye! ¡Todo!